Un perrito para mover, ni te la sabes para empezar, tú, ouch, no pegues, tú no pegues tampoco, ay yo ni te pegué, además si yo te pego tú lloras, porque siempre lloras, nada más te hacen algo y andas ahí, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, y nada se me fue el internet Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso, sal y bro, sal y bro, sal y bro, sal y bro, sal y limón en un vaso, más tequila pa' que olvide ese payaso Hasta 10, que tú crees, bailemos duro al derecho al revés Capido, lento, suave también duro Toda la un choc Toda la un choc Oh, 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 drop it on my carve China, I tell all my niggas Cut the check, cut the check Bust a doll, turn your goofy doll Power, I'mma do stuff Mike Oh, sul me for 35 Y Y para que sepas, Diosito está pero muy, pero muy decepcionada de ti Pecadora Si tu mujer me la robas, perdona si te ofendí Y si quieres problemas, te vaciamos la semi Oigan, tengo que confesar que me gusta un chico A ella no le gusta uno, le gustan todos Claro que no me gustan todos Todos los días dices, ay que guapo, me gusta él, me gusta el otro, me gusta aquel Chico, ¿qué pasa? Chico, ¿qué le gusta? Si se mueve y es hombre, ella dice, me gusta A mi siente es mi boom, y es capurru Te voy a dar boom, capum, capum Sete a mi boom, boom, por mi cuckoo Y si quieres tú, ah, 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 ah Tu trastura sin hila al jean, caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Gracias.